Ya estamos de vuelta, les contamos que Cartagena implementó un taller de tenis de mesa al que buscará nuevas promesas de este deporte para el concierto nacional e internacional. Club Cartagenino inauguró implementación deportiva cuya adquisición fue gracias a una subvención proporcionada por la municipalidad. Esta es la joya adquirida por el incipiente Club de Tenis de Mesa de Cartagena. Se trata de un lanzador electrónico de pelotas de ping pong que es de gran utilidad para los entrenamientos de los seleccionados chilenos Manuel Moya y Gustavo Sepúlveda. Dos figuras del tenis de mesa nacional quienes llegaron a Cartagena junto al presidente de la federación, Henry Rindberg, para ser parte de la ceremonia inaugural del taller que dispondrá la unidad de deportes del municipio para todos los niños y jóvenes que estén interesados en convertirse en jugadores profesionales de este deporte olímpico. Es un deporte súper bonito, los invito a que lo jueguen mucho, que se entretengan y que entrenen. O sea, es la única forma de lograr el resultado. Para nosotros siempre es muy bonito venir a promocionar el deporte. El tenis de mesa es un deporte súper complejo, pero que entrega muchas cosas muy lindas y especialmente valores. Entonces que los niños lo practiquen es muy bueno. Lo que nosotros estamos buscando es encontrar un semillero en Cartagena. Nosotros nos hemos dado cuenta que en muchos deportes, en esgrima, en tenis de mesa, la zona se ha destacado. Entonces vemos que hay un potencial y estamos trabajando y apoyando para que podamos desarrollar esta base que tanto esperamos a nivel del país. La intención de este club de tenis de mesa de Cartagena es convertir al balneario en cuna de especialistas de este deporte. Para ello se realizará una búsqueda de exponentes de esta especialidad entre niños y jóvenes de la comuna que estén dispuestos a seguir esta carrera, competir en el circuito nacional y, como no, en torneos internacionales. La gente se puede acercar aquí al gimnasio de Cartagena, consultar en el departamento de deporte, le van a dar los datos del técnico para que pruebe a las personas que tienen las actitudes necesarias. Porque, o sea, independiente no es para venir a aprender, sino que para venir a competir. Aquí es un poco más exigente a nuestros futuros deportistas de élite que vamos a tener. Para lograr dar el primer paso del taller y club de tenis de mesa de Cartagena, la primera tarea fue conseguir los recursos necesarios para disponer del equipamiento para los jugadores y sus entrenamientos. Un robot disparador de pelotas para entrenamiento, paletas, pelotas, mesas de juego y todo lo necesario para dar los primeros pasos. Son cerca de 2 millones y medio de pesos los que entregó el municipio como subvención y se materializa hoy día con esta compra, con esta adquisición de mesas profesionales, paletas, un sistema de robot para que puedan entrenar los niños. Creo que este deporte es muy bonito y no tenemos que simplemente apoyarlo. Están los espacios, solamente faltaban los implementos y la verdad que en el sentido muy contento. Ahora comienza la segunda parte de este proceso, el buscar a los mejores exponentes del tenis de mesa de Cartagena para incorporarlos el próximo año al circuito nacional de este deporte.